Ya hemos estado varias veces con ella, con otras vecinas más. ¿Siguen con problemas con la circulación? Sí, buenas tardes. Sí, seguimos con problemas porque no está bien señalizado lo que sería contramano de la calle Quintana. La gente que viene de Magallanes, en vez de seguir por Maritorena, dobla por Quintana. Como antes. Porque no está bien señalizado. O sea, haría falta ahora, ya que pedimos la calle una sola mano, que hubiera un cartel acá en Maritorena y Quintana diciendo que es contramano. Estuvimos un ratito y motos, es más, está doblando en este preciso instante, se va a dar vuelta la cámara porque está... Ahí se arrepintió. Pero dan, se paran para dar vuelta. Sí, sí, se paran para dar vuelta. Ayer incluso casi chocaron. Bueno, discutieron porque el señor quería doblar, porque él estaba acostumbrado a doblar. Y dice que si no hay un cartel que justifique que no se puede doblar. El cartel está, pero está en la otra cuadra. Y también de la calle Empujol, que es contramano para acá, también vienen. Porque está mal señalizado. A ver, ha cambiado ya, variado bastante, o es menos la cantidad. Pero, digamos, uno sale ya sabiendo que no se puede circular y es más peligroso aún de esta manera. Claro, es más peligroso porque uno sale, como es una sola mano, no mira para el otro lado. Pero siguen pasando los autos en contramano y ahí se produce el encontronazo de que se puede producir el choque, ¿no? Claro. Han hecho, digamos, los agentes ya se estuvieron un tiempo, pero se retiraron, no han vuelto. Sí, estuvieron más o menos 15 días o 20 y estuvieron acá parados justo para decirle a la gente que no doble, pero estaban parados y se pensaban que estaban haciendo control vehicular, ¿no? Claro, claro. Bueno, a ver si la idea es por ahí que se pueda señalizar mejor o que puedan tratar de buscarle la vuelta para que no siga pasando. Claro, ahora pediríamos, sí, para tener control, un cartel que señalice que está en contramano. O sea, la gente que viene por Maritonena que no doble en contramano para Quintana. Gracias. 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 Gracias.